Estos son, eh? Si, ves el grupo como funciona Si Como le torean Si Sacan a la madre Y las otras mamas que miran Si Mira por donde el servitero están bajando los... Que lástima, por dios Es que nadie hace nada Como me baje yo Te comen a ti Es que nadie hace nada Estar sola ella Y mira, ya que está cansada Y ahora... Que le dan a por ella Ahora van dos a por ella y ya Después de que está cansada Ya está No me ha gustado esto La caza de la mañana Pues estoy todos los días, Elena, eh? Ahora están guardado ellos La comida Claro Mira como la sacan a la madre, eh? Ahora ya lo están... Terminan de matar Y... Y ahora lo atacan Y... Lo que pueden hacer Después Es atacar la madre No, 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 no No, 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 no... Cabrones, eh? Ya ves Se la sacan buena, eh? Se la comen Y se la comen Al final por puta Es cuando dicen la expresión, si tú miras un león comiendo a su niña y no haces nada, luego te come a ti, ahora les han estado mirando y ahora comen a ellos.